El cielo resplandece a un arrededor, arrededor a rodar, desde ellos brillan en las nubes sin fin, con libertad puedes usarlo en el cielo azul. El cielo resplandece a un arrededor, arrededor a rodar, el cielo resplandece a un arrededor, arrededor a rodar, el cielo resplandece a un arrededor, arrededor a rodar, arrededor a rodar, arrededor a rodar, arrededor a rodar, ¡Gracias! Quiero despedir a estos maravillosos músicos, la orquesta RCM, Alberto, un aplauso por favor, no pude dejar de subirme, dije, yo tengo que entrar, ese es mi cue, un aplauso por favor chicos, felicidades.